Hay dos temas fundamentales, bases, para construir un país en serio. La justicia, que la justicia funcione, que la justicia se ejerza, que la justicia se cumpla, que haya justicia. Y la otra columna fundamental son la libertad de los medios de comunicación, que haya una pluralidad de voces, que todas las voces se escuchen, para que la gente sepa qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en su país. Eso es fundamental. Las dos cosas no están sucediendo en Uruguay. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina, un juez federal puede investigar crímenes de corrupción y poner tras las rejas a un político corrupto, como lo ha hecho. En Brasil, los jueces federales pueden investigar crímenes de corrupción de la política y pueden meter tras las rejas, pueden poner en cana a un político corrupto, tanto en Brasil como en Argentina, para poner dos países hermanos. En Uruguay no. En Uruguay, el nuevo código del proceso penal, relacionado con la nueva ley de fiscalías, donde hay un fiscal general, un superfiscal, elegido por el presidente, ese es el que elige, ese superfiscal elige qué se investiga y qué no se investiga. Y después tiene fiscales soldaditos. Ese es el sistema actual. Ya los jueces son floreros. Los jueces en Uruguay no pueden investigar corrupción de la política. ¿Correcto? Así que tenemos un poder ejecutivo que controla la justicia. Nadie se va a investigar a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no hay justicia. No hay justicia, la justicia en el poder, para poder controlar los abusos del poder. Como tampoco hay una ley de enriquecimiento ilícito, fundamental en Uruguay. La han cajoneado. No le han dado vida. El poder político no ha querido construir una herramienta jurídica para poner tras las rejas a un político corrupto y que devuelva cada peso que se robó. ¿Está? Entonces, digo para los que salen con las banderas y parece que va a haber un Mesías que va a transformar a Uruguay o es fundamental que el Mesías que hay hoy continúe o los que hay hoy continúen. No, muchachos. No hay ningún Mesías hoy, ni va a venir ningún Mesías. Acá está habiendo una clase política que está manteniendo los vicios para que este país no levante cabeza de verdad. Porque si no hay justicia, no tenemos nada. La justicia es la última herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos. Porque si los políticos no van a defendernos, si los políticos van a trabajar por los que les pagan las campañas, si los políticos van a trabajar por los más fuertes y por los más ricos, aunque se pongan banderitas de derecha o de izquierda, más allá de los eslóganes políticos y del relato que construyan, si tenemos una clase política que defienda a los más fuertes y el pueblo está cada vez peor, el único que nos puede defender es la justicia. Es el poder judicial de todos los abusos. Y entre ellos, el más importante, los delitos de la política. Porque si los que controlan arriba se la están llevando y nos están robando a todos, ¿qué salida tenemos? Ese es el Uruguay hoy, 2019. Y todo el sistema político votó por este sistema. Este sistema de impunidad para el poder político. Y la otra columna fundamental que tiene que haber es medios de comunicación independientes. Hoy los medios de comunicación uruguayos son, y estamos hablando de los medios importantes, no les estoy hablando del medio en un pueblito o en un lugar alejado. Estoy hablando de los medios importantes que llevan los mensajes a nivel nacional. Radios, diarios, semanarios, canales de televisión. Los medios importantes, los medios nacionales, son adictos a los dineros públicos. Se mueren sin dineros públicos. Si uno les corta el chorro de la inmensa cantidad de dineros públicos, se mueren. Se mueren. No tienen vida ninguna. Los grandes diarios necesitan sí o sí el dinero de los políticos. Que les pasan, por supuesto, a través de empresas públicas, intendencia, presidencia. Ponen plata, pautan campañas de todo tipo y color para tener a los medios doblegados, para tener el discurso oficial dominante. Uruguay es un caso ejemplar de un país que no hay periodismo en serio, de un país que no tiene periodismo de verdad. En Uruguay no hay periodismo serio. Por más que esto me lo van a rebatir de todos lados y van a decir que estoy diciendo cualquier cosa, la gente que sabe de periodismo de verdad lo que pasa afuera sabe muy bien y te lo dice clarito que en Uruguay no existe periodismo en serio. Porque si no, un montón de cosas se sabrían que no se saben. Y yo pongo siempre como ejemplo, me pongo como ejemplo, junto a Martín Terra llevamos una lucha de dos años por la libertad del pueblo uruguayo contra la bancarización obligatoria que instaló el Frente Amplio. No tuvimos ni una entrevista. Nadie nos llevó a un canal de televisión a hacernos una nota sobre lo que estaba sucediendo. y ningún programa periodístico central nos entrevistó. Lamentable. Es lamentable como lamentable es la situación de los medios en Uruguay. Absolutamente abrazados al poder político que básicamente los periodistas y comunicadores son amigos casi de los políticos que le tiran los centros para que el político cabecee y la meta adentro. Es lamentable la situación de los medios en Uruguay. Quizás de lo peor del mundo. Pero esa es la situación que tenemos en Uruguay y eso hace que la población no sepa en realidad en qué país está viviendo. Creen que viven en un determinado país. Creen que sus partidos políticos son una cosa. Creen que su partido político y el sistema político y los líderes políticos son una cosa cuando son otra. Pero ¿a quién le van a creer? A alguien que no tiene poder político a alguien que no tiene dinero para pagar campañas a alguien que no tiene el poder para aparecer en todos lados o a los que manejan la pelotita los que salen todo el tiempo en los canales de televisión los que entrevistan todas las radios los que tienen quien les pague las campañas y por lo tanto consiguen miles y miles y miles de votos siempre se escucha las voces de los mismos siempre se escucha las voces de los mismos es un grave problema que tenemos en Uruguay la falta de pluralidad la falta de libertad los pocos medios valientes y fuertes que hay porque en realidad si hay medios donde uno puede escuchar una visión alternativa son medios muy pequeños o programitas en radio que además tienden a bajarlos de un ondazo apenas puedan como han caído hoy en día yo que soy un amante de la radio no puedo escuchar radio en Uruguay no puedo escuchar televisión me enferma la cabeza no puedo prender la televisión en Uruguay porque no puedo ver que me mientan todo el tiempo de forma descarada este por eso les digo es esencial para cualquier país que quiera salir adelante que quiera transformarse en un país de verdad un país en serio medios de comunicación libres e independientes plurales que cuenten toda la realidad que está pasando en su país y por otro lado justicia que haya justicia que es la última defensa que tiene el pueblo hoy Uruguay no está teniendo justicia y tampoco está teniendo medios de comunicación libres independientes que le cuenten la verdad a la gente ese es el Uruguay que estamos viviendo hoy en 2019 9 y le